Vamos a compartir con ustedes ahora una nota a través de videollamada. Estamos con el señor Martín Sabiñoso, es el Vice Ministro de Salud de la Nación. Visitó Corrientes hace dos días y queremos hablar con él. Buenas noches, Martín. ¿Nos escucha? ¿Nos recibe bien? Sí, buenas noches. Gusto hablar con ustedes. Gracias, Martín. Bueno, queríamos saber qué opinión tiene de lo que estamos viviendo en el país y, bueno, particularmente ahora que ha visitado nuestra provincia. ¿Cuál es la impresión que usted se lleva? Sí, nosotros estamos trabajando en apoyo intensificado en todo el país porque, como ustedes bien saben, la pandemia se ha nacionalizado. Al inicio de la pandemia estaba muy concentrada la región de AMBA, quizás también un poco en Chaco, un poco en Río Negro. Pero hoy ya los casos de contagios, si quitamos AMBA, en el interior del país representan el 60% de los complejeados del país. Eso requiere mucho apoyo, un apoyo intensificado, reforzado de nuestra parte como Estado Nacional. Y es lo que estamos haciendo. Yo viajé con un equipo interdisciplinario a trabajar en Chaco y en Corrientes, particularmente, los días martes, diércoles, juegues. Y, bueno, estuvimos con el equipo del doctor Cardoso, el Ministro de Salud de la Provincia de Corrientes, repasando toda la estrategia integral de respuesta a la pandemia, particularmente la estrategia de testeo. El Presidente, ustedes saben, lanzó el Detectar Federal esta semana. Tenemos una buena oportunidad ahora con un nuevo método de test rápido, que es muy efectivo para el trabajo de campo. En 15, 20 minutos podemos obtener un resultado en aquellas personas que son sintomáticas. Si bien no descarta cuando da negativo, sí nos permite confirmar más rápido en el caso de las personas contagiadas. Y eso nos da mejores posibilidades de interrumpir más rápidamente la cadena de contagio y hacer los aislamientos que correspondan para evitar la propagación. La Nación está adquiriendo cerca de 800.000 test rápidos en dos etapas que vamos a comenzar a distribuir la semana próxima. Por supuesto también la Provincia de Corrientes va a ser destinataria de estos insumos. Como de todo apoyo que hemos brindado hasta el momento, ya llevamos invertido más de 2.000 millones de pesos en la Provincia de Corrientes, con respiradores, con transferencias financieras a través de programas como el programa SUMAR, aportando equipos de protección personal, ropa de protección del personal. El bono también, incentivo que ha dispuesto el Presidente y que se ha extendido a todo el personal sanitario hasta diciembre. Más de 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud van a recibir este apoyo en reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo. Y particularmente en relación a la Provincia de Corrientes también visitamos el Hospital de Campaña, que también fue puesto en funcionamiento de manera muy rápida, que cuenta con 32 respiradores que aportó la Nación, más otro tanto que adquirió la Provincia. Ahí también funciona la Central Telefónica, que es una herramienta muy importante para edificar casos, para atender las consultas de la población. Y bueno, la Provincia, ustedes saben también que está en una situación menos comprometida que otras provincias. Y ahí concluíamos y acordábamos con las autoridades provinciales que es una oportunidad para seguir expandiendo la capacidad de respuesta, aprovechando esta situación. El virus logra colapsar absolutamente todos los canales de respuesta del sistema de salud, no solo las camas de cuidados intensivos, sino también las centrales telefónicas, las capacidades de testeo en territorio, en el campo, las capacidades de procesar muestras en los laboratorios. Por eso todo lo que se pueda avanzar con este tiempo que está ganando la Provincia de Corrientes viene mucho mejor, porque sabemos que a veces el virus se comporta de una manera muy... Es decir, se expande de una manera muy rápida. Es muy impredecible. ...y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos anticipadamente. Martín, ¿cómo van a hacer la distribución de estos test? Volviendo al tema de la adquisición de Nación, ¿se van a distribuir a todas las provincias o solo a las que están más afectadas? Se van a distribuir a todas las provincias y siempre con criterios de equidad como lo hacemos, en función de la demanda poblacional, en función de la población que no cuenta con obra social, en función de la situación epidemiológica también. Ese ha sido el criterio que se ha utilizado para todos los insumos que hemos repartido. Recuerdan cómo distribuimos los respiradores. También consideramos el tamaño poblacional, la situación epidemiológica, la presencia de respiradores, la cantidad de respiradores por cada 100.000 habitantes y también la capacidad de aprovechamiento. Obviamente todos queremos expandir la capacidad de cuidados intensivos, pero no es solamente una cuestión de equipamiento. También necesitamos contar con el espacio físico, con el recurso humano. Entonces la capacidad de asimilación, de expansión también es muy importante a la hora de hacer este tipo de distribución. ¿Cómo ve a la provincia de Corrientes en esta lucha contra el coronavirus? Creemos que con la provincia de Corrientes venimos trabajando desde el inicio de la pandemia como junta a todas las provincias. Como decían, desde el punto de vista epidemiológico están en una situación menos comprometida, menos exigida. Todavía tiene una capacidad de respuesta, particularmente en el sector público, en relación a los cuidados intensivos. Hay un nivel de ocupación que esté comprometido en las camas de cuidados intensivos. También nosotros hicimos mucho hincapié en nuestra visita, en el abordaje de los grupos vulnerables, como por ejemplo los residentes en geriátricos, o en residencias de larga distancia, como por ejemplo también los servicios comitenciarios, las personas que presentan factores de riesgo, los mayores de 60 años que no están institucionalizados en geriátricos. Toda esta población es población más frágil, requiere máxima atención, mucha trazabilidad, saber quiénes son, en qué situaciones están, socioeconómicas y cómo podemos garantizar la continuidad de los servicios que requieren habitualmente por su situación de salud, porque tienen otras patologías, y también cómo facilitamos todo el cuidado sanitario de manera que circule lo menos posible. Cuando uno circula más, se expone más al contagio y es eso lo que queremos evitar. Así que estuvimos trabajando en reforzar todas estas estrategias. También estuvimos conversando sobre el rol importante que cumple el Instituto Biológico de Corrientes en la atención de las cardiopatías congénitas, no solamente para los correntinos y correntinas, sino también para toda la región del NEA. Queremos seguir garantizando la atención para todos los niños y niñas que tienen una cardiopatía congénita. La Nación ha ampliado el presupuesto. A veces los requerimientos de circulación pueden limitar la derivación o complejizar la derivación de pacientes en la provincia de Corrientes. En eso vamos a seguir trabajando, porque Corrientes tiene un rol muy importante para la región del NEA. Ese fue otro de los temas que tratamos y también cómo sostenemos los niveles de vacunación. En todo el mundo se ha resentido los niveles de vacunación en situación de pandemia, por cómo se ha afectado la circulación de la población o se ha repuntionalizado la operativa del sistema de salud. Así que estamos tratando de intensificar todo el trabajo también de terreno para que no mermen los niveles de vacunación en toda la población. Martín, es inevitable para mí hacerle esta consulta. La vacuna contra el COVID en Argentina. ¿Usted qué opina? ¿La tendremos pronto? ¿Se está trabajando? Sabemos. Pero, ¿su opinión? Sí, no. El Gobierno Nacional está trabajando con los proyectos más avanzados. Somos optimistas. Confiamos en que en el corto y mediano plazo contaremos con la vacuna. Estamos haciendo todas las gestiones para que la Argentina y los argentinos y argentinas puedan acceder a la vacuna desde el minuto 1 y en la cantidad suficiente, al menos para los grupos priorizados. Ya estamos en contacto con varios proyectos que están muy avanzados. Recuerden que la Argentina y la Argentina se están testeando, están en la última fase de ensayo de la vacuna para tres proyectos. De hecho, una de las vacunas de estos tres proyectos va a ser producida en la Argentina, para los argentinos, pero también para la región de América Latina. Pero, mientras tanto, tenemos que seguir fortaleciendo la capacidad del sistema y, particularmente, todos en lo individual, tenemos que seguir cumpliendo con las pautas de higiene, de autocuidado, lavarnos frecuentemente las manos, usar el tapa boca y el tapa nariz, mantener el distanciamiento social de dos metros, respetar las pautas de distanciamiento social que también están establecidas en cada provincia, en cada jurisdicción, cumplir con los protocolos, en el espacio público, en el trabajo. Si ya estuvimos contagiados, también seguir cumpliendo con los protocolos, evitar la concentración de personas. Ahí somos todos muy vulnerables, generamos mejores condiciones para que el virus se propague. Y, si nosotros cumplimos con estas pautas, que están centradas muy en el bien común, es decir, nos cuidamos a nosotros, pero también cuidamos a los demás, nosotros representamos un muro para el virus. El virus está esperando cualquier oportunidad para propagarse. Si nosotros respetamos estas pautas, minimizamos las posibilidades de contagio y nos convertimos en un muro para la propagación y la circulación del virus. Así que aprovecho este momento también para apelar a todo el compromiso demostrado por la ciudadanía en todo el país. No podemos resignarnos, tenemos que seguir dando lo mejor de todos nosotros hasta que tengamos una vacuna. Y también, cuando tengamos una vacuna, va a ser esta la mejor manera de protegernos. Si todos cumplimos con estas pautas, creamos un escudo social que nos protege a todos. Si alguno de nosotros reciente se relaja en el cumplimiento de este compromiso, todos nos convertimos un poco más en vulnerables. Martín Sabiñoso, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la gente de Corrientes y bueno, hasta cualquier momento. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.